Los cuentos del Eurubio La fiesta de los disfraces Papá, ¿por qué acá está una calabaza? Porque hoy haremos una fiesta de disfraces ¿Y hoy vamos a hacer una calabaza? Vamos a hacer una carita feliz ¿Qué cara quiere poner a la calabaza? La calabaza necesita un ojo y la boca para la nariz Y la calabaza tiene más larga que yo Y yo uso la pintura de los ojos, la boca y la nariz Y hoy vamos a cocinarlo Ya, ya, ponemos en, ponemos en de luz para hacer una casa de hoy Pues, vengo ahora Tengo una linterna Y que tengo la calabaza para hacer una luz Bien, y ahora llamen a los niños a la casa de fiesta de los disfraces Comencemos a ver los disfraces Vamos a hacer un concurso En orqueza Tiene que hacer momia Un libro ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Primer, tifaz! ¡Pase al frente! Soy una bruja Soy alguien de un mágico ¡Abra ca... Se parece el agua ¡Abra ca la agua! ¡Un, dos, tres! ¿Ya? ¿Ya acordes de decir la palabra? Yo bebo ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Fantasma!... ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Ese es igual a 27! ¡Ya! ¡Ahan! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Soy un pambío. ¡Club, club, club! Me encanta lavarme la boca. ¡Ah! ¡Ya terminé! Muy bien, siguiente disfraz. Soy un bambino. Me encanta contarme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Excelente! Siguiente disfraz. Soy una calabaza. Y yo también soy una calabaza. ¡Ey! ¡Ey! ¿Todo queremos? Como una calabaza. ¡Wow! ¡Excelente disfraz! ¿Cuál es el siguiente? Soy el lobo. Me encanta muy grande en la ambulancia. ¡Wii! 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 ¡ ¿Quién quiere calabaza? ¡Yo! 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 ¡No! Ok. ¿Alguien más quiere calabaza en forma de tipo 1? ¡Yo! 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 Creo que ya todos comieron. ¿Quién? Ok. ¿Quién falta por comer? Yo, yo, yo. ¿Alguien más falta por comer? Yo, yo, yo. ¡Terminé! ¡Muy bien! Y ahora vamos a bailar. Estefanto 1. ¡Bob! Espero que hayan disfrutado la fiesta. ¡Ahora a bailar! Sí, espérame. Yo quiero comer también. ¿Puedes comer? Ya. Lo siento por venderme. Fue seis niños. Vamos a poner música. ¡Tú! Los niños cantan. Todos les canto los discos porque era una fiesta. ¡Tú! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!